Los hechos son aterradores. Lo que vamos a presentarles en nuestro reportaje es tan inusual que algunas cadenas de televisión se niegan a transmitirlo, quizá debido a que los encargados de los organismos gubernamentales pertenecen al circuito de corrupción. ¿No quieres saber de dónde han sacado el dinero? Nuestro inversor está impaciente y dice que no puede esperar eternamente. Ya sabes que oficialmente el ministro no puede implicarse. Mañana. Sí, lo has oído bien, mañana. ¡Policía! ¡Policía! Le acuso de actividad de crimen organizado y blanqueamiento de dinero. ¡Sóltame! ¡Sóltame, joder! ¡Está embarazada! Porque la gestión de compra de Radiomet no fue del todo ilegal. No te preocupes por las pruebas, Camille. Si acabas lo suficiente, seguro que encuentras algo sucio aquí. ¿Por qué no me dice la verdad? Escúcheme, manténgase alejado de esto. Los cabrones que nos hicieron esto nos lo pagarán. Hay que hacerlo público y actuar juntos. Y casi el 100% de las acciones de la empresa Navar está en nuestras manos. Por lo visto, parece que hemos hecho un buen trabajo. La Nación